¡Hola, impaldopianos! Hoy tenemos visita en el canal, nos visita Richie de ABBA Games. Sí, porque la última vez te visité yo a ti y no te víamos una. Cierto, cierto, cierto. Era una espinita, una espinita. Había que venir a tocar el neopreno, ¿cómo es el cuento? Neopreno testil. Te ha gustado, ¿eh? Sí, tía, me parece un inventazo esto, ¿eh? Qué guay, me encanta. Bueno, pues vamos a aprovechar la visita para contar un poquito las próximas novedades de la editorial. Luego echaremos un vistazo a todo lo que tenemos por aquí, pero bueno, vamos a aprovechar primero ahí el salseo. Sí, vamos a alimentar un poquito, sí, el salseo de la vez. Bueno, la verdad es que lo tenéis todo publicado por redes y demás, o sea que... Sí, la verdad es que... A verlo ya ahí. Es el canal, ¿no? De que faltaba ahí que vosotros. Bueno, pues vamos a sacar novedades, novedades ya confirmadas. Tenemos cuatro. Y bueno, y hay varias todavía en el aire. 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 Las confirmadas, confirmadas, son cuatro juegos españoles, de autor español. Uno es, bueno, pues con el profe Manu. Todos conocéis al profe Manu. Sacaremos un juego suyo. ¿Sabemos el nombre? Una de paella. Ah. Una de paella. Ya la he visto. Tú la has visto, ¿no? Aquí no he visto una de paella. Hombre. Vamos a sacar con, de Manu y Carlos, el Masterplan. Un Eurogame medio. De... Un city building. Empecé a decir, city. No sé, por qué así decirlo. Y... Y en breve ya... Bueno, en breve. Durante verano, espero que durante verano, dojima, de Julio y Miguel y... Y, y does Binan, de Elena y Pablo. Todos por pareja. Todos. Luego tenemos protos de varios autores, que estamos ahí por... mirando y bueno, ya veremos. Todavía en el estudio, todavía en el estudio. En próximos vídeos. En próximos vídeos, y os he traído, pues... Proto de arte casi final de'dojima y Ócilla. Vale. Para que los veáis. Al Dojima nosotros sí que hemos jugado porque coincidimos con ellos en Tarajón, en Navidad, si no me equivoco, y nos dijeron, venid para acá y lo probáis. A mí el Dojima me gusta mucho. El Dojima es muy, muy original. Mira, he sacado primero el Ocina. Bueno, pues el Ocina. El Ocina estaba basado en el Mago Dios, que supongo que serán los personajes. Tenemos a Dorocí, al León Cobarde, a Leonardo Jalata, al Espantapájaros y la Bruja Buena y la Bruja Mala. Y es un juego de losetas. Entonces es un esproto. Es posiblemente arte final. A lo mejor hay algún cambio, pero es un juego de losetas. Entonces, en Navidad tiramos muchas ganas de hacer remos y que se sentaran niños en nuestras mesas. Como veréis en la Salud Confidalia, o sea, con Celestia, nuestros juegos son tirando a medio duros. Y bueno, pues si veis las losetas, esto a color. Entonces la idea era esa, era un jueguecito de losetas. Con el Sambientado del Mago Dios, un juego totalmente familiar. Que tiene además, se puede jugar a dos juegos. Son dos juegos en uno. Y nada, pues es un juego en el que el Reino de Oz está en reconstrucción. Y bueno, hay seis tipos de paisajes. Está el bosque, el mar, el desierto, la montaña, las baldosas amarillas y el campo de amapolas. Y cada jugador va a ir construyendo en uno de los modos de juego su Reino de Oz, juntando paisajes. ¡Oh, qué guay! Vale. Entonces al final va a quedar una trama de colores súper chula. Y luego pues hay unos símbolos que son los personajes. Si el símbolo del personaje lo encierras, pues aquí estás el zapato, puedes usar a Dorothy. Entonces luego más adelante puedes usar a Dorothy que te da una habilidad, para que lo devuelves, para que lo coja otro. Hay seis habilidades. Y al final de la partida puntúas el número de losetas, la mayoría de áreas que tengas y los personajes si no los has usado. Bueno, mi memoria me acaba de recordar que también he probado este proto en otra versión del proto. Lo probaste, es verdad, lo probaste en la de los perretes. Sí, en ayudar jugando. Ayudar jugando a los animales, que se hizo en Mecatón. Es verdad. Cuando era proto, 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 proto. Proto, proto. Pero proto que yo creo que era casi impreso y recortado y ya. Eran colores lisos y bueno, ese juego de aquella época estaba en estudio todavía. Lo sabemos. Pues sí. Sí, sí. Oh, pues este juego me gustó mucho. Era malísima, pero me gustó mucho. Sí, es un poco de tener un poco sensación espacial. Y pues la vuelta de la temática está muy bien. Sí, empezó siendo... Es curioso porque tanto Dojima como Oscillan, cuando los cogimos, los dos juegos tenían el mismo tema. Eran juegos de abejas. Y acabó siendo uno del mercado de arroz en el Japón medieval y otro del mago. Fíjate el cambio. Pero los dos eran de abejas. Esto era una colmena y el otro era también de abejas. No sé qué tenemos aquí con las abejas. Joder, pues está guay. Esa vuelta de temática, vamos, ya la mecánica sí que me acuerdo de ella, por supuesto. Sí. Es que mala memoria hasta que no me has empezado a explicar todo. Los que jugamos a muchos juegos ya no... No, no nos da, no nos da. No, mi memoria viene de natural. Sí, de natural. Así que este en principio está el arte prácticamente acabado. Falta unos retoques. Un trabajo genial que ha hecho Amelia Sales. Amelia, un saludo. Amelia. Y esperemos que para finales de verano. Bueno. Este. Nos gustaría que estuviera para finales de verano. Para mi cumple. ¿Para tu cumple? Pues para tu cumple. Y bueno, pues no he traído la portada, pero sí hay portada final, están las redes. Vale, sí, lo dejamos por aquí, en el aire. Y nada, resaltad eso, que es un juego familiar sencillo, se explica en cinco minutos y se juega en 15. Son dos juegos en uno. O sea, que se puede jugar a dos juegos totalmente distintos, además. Va a ser, se van a tener en formato como en TimeSap, en una cajita con un saco. Ajá. Ah, bueno. Qué guay. Es muy portable y tal, en una edición así más baratita. Aquí está, aquí está. Arrraga. Y tengo aquí Dojima. Dojima. Que en las últimas jornadas, que es que lo llevo por ahí, es el que triunfa. Sí. Sí. La verdad es que está haciendo un hype muy grande. Además que tiene ahí estrategias. Sí, sí. Es que es un juego muy original. Y ahora, cuando tengamos ya más terminado el proto de Ocilan, seguramente también se va a triunfar mucho. Pero sí es verdad que ahora la gente nos está pidiendo mucho de Yima. Para empezar, porque llama mucho la atención. A mí ya me han llamado la atención los componentes. Es un juego de... Tú dime si... ¿Qué harías con... 25 cartas? 25 cartas. 40 tokens. 25 dados. 12 marcadores. Y 6 losetas circulares. Un juego de... 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 De arroz. Veribald. Sí, la verdad es que los componentes son... Raros. Tarderito. De puntuación. Ese no existía cuando yo lo probé. No. Lo... Ha habido bastante cambio de... Bueno, aquí hay arte casi final también. La iconografía va a cambiar. Y más un juego de... De 3 a 6 jugadores. Con un modo de 2 jugadores que también es distinto al de 3 a 6. Se puede jugar de dos maneras distintas al juego. Y además el de 2 funciona. Y muy bien. Al menos la versión que nosotros probamos. Siempre que tiene un juego versión a 2. Habitualmente no nos mola. Pero... Funciona. Es que... Claro, es que muchas veces cuando juegas a muchos jugadores un juego. Cuando ves pones 2 a 6. No da buen rollo ese... No. Ese 2. Pero aquí es que no es que... No es un apaño para jugar 2. Con la regla de 3 a 6. Hay otras reglas para el modo 2. Así que al igual que oscilan. Son dos juegos en uno. Nosotros ya sabéis que en Ava no gusta mucho eso. En Feudalian no sé si os acordáis que tenemos el modo express. Nos gusta que se pueda jugar a los juegos de muchas cosas. Y luego que cada uno en su casa juegue como quiera. Eso nos gusta bastante. Me parece una ecuación muy chula. Y nada. Dogema es un juego de cartas. De dados. Muchos dados. Y... Se hace un draft con unos personajes. Cada jugador tiene pieza con unos... Unos personajes. Que son el... 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 El trabajador del arroz. El... La del agua. La trabajadora del agua. Y la trabajadora del mercado. Entonces... Con unos personajes que se van drafteando entre los jugadores. Tú te vas quedando uno. Los pasas. Tal. Como el... Los reyes. El... El... Imaginaos que el jugador verde se ha quedado con este personaje. Entonces tira los dados y los coloca. Me ha salido esto. Entonces cada jugador coloca boca abajo su personaje debajo del dado. Entonces por orden empieza a activarse los personajes. El consejero del arroz. El consejero del arroz. Yo lo tengo en el 2. Pues lo pongo en el 2. Y todos los jugadores colocan su personaje trabajador de arroz en el que han puesto. Yo lo he puesto en el 3. El jugador azul lo he puesto en el 2. El jugador amarillo lo he puesto en el 1. Si aciertas con el consejero te da un beneficio muy grande. En los adyacentes un beneficio pequeño y fuera ninguno. Vale. Eso con el arroz. Que subes el mercado de arroz. Con el agua. Que si no tienes agua tienes que empezar a pagar el arroz por ello. Y el... La de la moneda. Que vendes arroz para conseguir... Los ríos que son las monedas. Que es lo que da la victoria final de la partida. Y algunos de los personajes hacen pirulas. Hacen trujas. Entonces es un juego de gestión de carta, dado, elección de personajes y gestión de recursos. Sí, sí, claro. Todo eso. Entonces nos pareció súper, súper original. De nuevo a mi memoria vuelve a hacer estragos. Y sí que he jugado con marcador pero no con ese. Oh, pues está guay esta vueltecilla. Sí, además con los dados era un poco raro las adyacencias de los campos y entonces se nos ocurrió hacer esto. Sí. Y queda muy claro cuándo es adyacente y cuándo no. Ayuda bastante visualmente y además es un componente que tampoco encarecía mucho el juego. ¿Esto qué será? ¿Loseta? Sí, será loseta. Loseta, dado, tokens de cartón, cartas y un talorito. Y el tamaño de la caja será como la del Remaster, un poquito más alta quizá. Pero va a ser pequeñito. Sí, los dos juegos, Ocilan y Dojima, van a ser juegos pequeñitos. Y esperemos que estén entre los 15-17 euros el Ocilan y entre los 20-23 el Dojima. Esperemos que no se nos vaya más. ¿Y este también es para después de verano o durante el verano has dicho? Este ha entrado esta semana en imprenta. Bien. Así que esperemos que para agosto esté. Vale. Si no, nos tienen que traer una copia de prueba como siempre para que la probemos y tal. Pero vamos, en principio, si no hay problemas. Bueno, pues uno para agosto y otro para final de verano, pues dos regalos para mi cumple. ¿Ves? Es perfecto. ¿Habito? Ir apuntando. Ir apuntando. Bien, bueno, la paella creo que hemos hablado de él porque creo recordar que lo probamos en Protositipos, que lo llevaba Manu. En el Protositipos creo que lo llevo, sí. Creo que lo llevo. Sí. Donde no lo llevo es a zona lúdica. Pero en el Protositipos creo que sí lo llevo. Nos tomemos a zona lúdica, da igual. No estoy lleno. No. Este año hemos hecho falta. Bueno, pues si hubo otros faltes a pocos, ¿eh? Había que elegir. Había que elegir. Y bueno, novedades, hemos dicho eso, la paella, Ocilan, el Dojima y Masterplan. Masterplan, el de hacer un barrio. O sea, es de losetas más grandes. Eso está gracioso porque es un juego, es un euro económico con bastante propenso al fastidio ajeno. Uh, vale. Sí, típico de, ah, aquí tienes unas casas. Ah, te voy a poner aquí una industria. Anda. Entonces baja la puntuación de las casas porque han puesto en la industria y nadie quiere vivir allí. Van por ahí los tiros. Casi todos los juegos de crear ciudades son de alcaldes. Sí. Aquí somos los arquitectos. Compramos las fincas, las vendemos, las subastamos, podemos especular, vamos creando barrios. Bueno. Vamos, porque es el día a día. Sí, sí, sí. Básicamente. Exactamente. Y bueno, con respecto a juegos anteriores que tenemos por aquí un montón de cosas. Pues nada, pues seguimos haciendo, pues estamos haciendo por toda España torneos de celestia. Una acogida estupenda. He sacado este que me acordaba que estaba adentro. Sí, está agotada. La expansión. Sí. Agotada. Las que queden son las que están en las tiendas. Y ya. Y ya. ¿Tenéis intención de imprimir algo o...? Pues de momento con todo lo que nos estamos metiendo, no. El futuro se verá, pero de momento a corto plazo no. Así que los que no tengáis la expansión de celestia, no tardéis. Hay un vídeo por ahí, intento colgarlo a ver si me acuerdo. Y si no, recordadmelo en los comentarios y ponemos cómo funciona la expansión de celestia porque mola un montón. Sí. Sobre todo la gente que le mole celestia y que le dé uso, yo creo que este le da ese toquecito de... Lo que añade, mola mucho, sí. Sí. Sí, celestia la verdad es que es nuestro... Y hay mucha gente que no lo conoce, que tiene expansión. Así que aquí está, para que se vea. Es un juego con una adaptación enorme. Entre que visualmente es precioso, entre que pueden jugar un amplio número de jugadores, entre que es cortito... Nada, es un éxito rundo. All-Field también está muy... Fue uno de mis cumpleaños también. ¿También? Los cumples de ella. Vamos a hacer un par de cumple para... De nada. Nada, All-Field es un juego que no está funcionando muy bien. Es el típico euro introductorio que la gente... Que quiera dar el pasito después de Carcassónica tan Dixit. Sí, con All-Field entra muy bien, porque es un juego muy sencillo de reglas, muy fácil de jugar, pero que tiene ese punto que te maltrata el juego. Lo pasas muy mal porque no tienes pasta nunca. Entonces, ese sufrimiento que provoca el euro game, con All-Field lo consigues, sin ser hostil, sin ser hostil. Y nada, pues Feudalia... Bueno, pues ya que está aquí Feudalia, pues ya digo lo de las cartas. Ya se mandó a los backers a mediados de julio, finales, en teoría todas las cartas están. Así que todos los que tengáis una copia Feudalia recibiréis vuestras cartas reimpresas. Y ya, bueno, ya os diríamos cómo. Entonces, estamos haciendo la planificación de repartir todo. Porque claro, fue un éxito de Kickstarter y que repartes a todo el mundo. Pero vamos, ya se comunicó a los backers que estaban de camino, que estaban hechas. Y bueno, pues de aquí agradecer a todas las tiendas que fueron punto de recogida, a todos los backers, a todos los backers que han tenido la paciencia de aguantar este titánico proyecto. Y bueno, ya queda menos para que... Porque el jugador estaba un poquito en stand-by en ese sentido. Aún así ha funcionado muy bien, nos quedan muy pocas copias en el almacén, se ha vendido muy bien. Pero muy contentos además porque al ser un juego muy... Juego caro, ¿no? Pues en 60 horas. Sí. Y bueno, la verdad es que súper... No, pero está guay. A nosotros nos gusta mucho. Sale un poco a mesa, para lo que nos gusta. Pero no hay más tiempo. Y más de un colega al venir... Oye, ¿cuándo echamos el Feudalia? O sea, que no se olviden ahí que tenemos el Feudalia, al menos en la ludoteca. Yo un día quería retaros a un Feudalia. Echar una partida. Sí, sí. Un reto, pero con apuesta lúdica. Uh, vale, vale. ¿Sí? Vale, vale, sí, claro. Sí, sí. Está grabado, ¿eh? Está grabado. Está grabado. Voy a echar una partida a la Feudalia con los mipel topianos. Bien, ahí. Los mipel topianos. Y bueno, esto ha sido lo último. No sé si es lo último. Just the League y Fedora son casi a la vez. Más o menos, ¿no? Son casi a la vez, sí. Yo creo que los dos los sacamos ahí cuando estuve a visitaros. Sí. Creo que estaban los dos en el almacén. Sí, estaban todos los palos puestos ahí, de acuerdo. Cuando viniste. Just the League. El proyecto más ambicioso de Ava, pero con diferencia. Con Warner de por medio, con vídeos, diseñadores, desarrollo, dos años de diseño y desarrollo y testeo. ¿Y quién es este juego? The Buster y TheFran. Ah, vale. The Buster y TheFran. The Buster. The Buster Lin y Fran Ruiz. 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 Perdón, vamos a acordar todo apellido. No solemos llamarnos por los apellidos. Sí, la verdad es que aquí en España tenemos a... Y nada, pues ahí seguimos haciendo torneos de escaramuzas, porque tienen el modo escaramuza como el Imperial Soul, que lo hizo muy famoso, pues elegir a un bando superiores, un bando de villanos y pegaros ahí a saco. Y nada, lo aventó muy bien, lo aventó bien. Es un juego que está llegando además a mucha gente no jugona, a lectores de cómics. Sí. Es un juego bastante sencillito, no es un juego muy complejo. Nada, muy... Y en Avengers lo habéis tenido por ahí con las minis. Sí, de las minis pintadas. Es un juego que lo conocí en Córdoba también, del año pasado. Sí, en Córdoba lo echamos un montón de partidas en Córdoba. Buster no paró. El pobre. Sí, echamos muchas. Está guay, está guay. Y alguna novedad que no os habéis dicho, no, claro. No, estaremos en todos los fregados que podamos. Como siempre. Nosotros, ahora en verano, creo que estamos en las Metrópolis.com de Gijón. A ver qué tal. Y bueno, ya a partir de septiembre ya, pues eso. Todo lo que viene del tiro. Nos iremos a Tierra de Nadie, supongo que sí. Esen, Córdoba, Gesta, Dau, Duremberg... Sumo y sigue. Sumo y sigue. Sí, a tope. Muy bien. Pues entonces, solo me queda decir que... Juegos recomendados, uno tras otro, todos. Creo que tenemos vídeo de todo en el canal. Iremos... Bueno, de este no. Todavía. 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 Espera que traiga un día las minis pintadas. Sí. Y hacemos un vídeo. Pero bueno, que todo lo que tengamos, intento poner tarjetitas. Si no, pues lo pongo en la descripción, en algún lado. Dejadnos comentarios a ver qué os ha parecido la visita de Richie. Sí. Y las novedades que nos ha enseñado. Si habéis probado, sobre todo, Dojima o Oscillan en algún evento. Que seguro que sí, habrá gente que la habrá probado. Sí, por lo que lo pasados que somos. Y nada más. Los backers, siempre digo bakers, los panaderos. Los backers de Feudalia, pues ya estáis avisados de las cartitas. En breve, en breve. Y bueno, estamos, estamos. Yo también estoy incluido adentro, claro. En breve. Y nada más, Richie, muchísimas gracias por tu visita. Por contaros estas novedades. De venir y tocar el neopreno textil. Sí. Ay, es que relaja. Ay. Es lo mejor del mundo. Sí. Y nada más, que como siempre, os dejamos nuestras redes por aquí. Que nos podéis preguntar lo que queráis. Que podéis, dejadnos comentarios mil. Que son ahí superactivos los mippeltopianos. Por supuesto. Y nada más. Que nos vemos en el próximo vídeo de Mippeltopía. Hasta luego. Chau. 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 Chau.